Televidentes y seguidores de CRC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy jueves 2 de julio salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 2, 3 y 6. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 16 nuevos casos de COVID-19 procedentes de Valledupar, Bosconia y Gamarra. En total 1.078 pacientes han contraído el virus en el Cesar, se han recuperado 515, 518 se encuentran aislados en casa, 14 hospitalizados en sala, 13 en UCI y 28 fallecidos. Miembros del CTI efectuaron este miércoles la captura del exgerente de Andupar Luis Eduardo Gutiérrez por delitos contra la administración pública, por la presunta comisión de las conductas punibles de peculado por apropiación y celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. Por estos mismos hechos también fueron capturados el ex jefe de producción Guillermo Contreras Prochel y el ex funcionario Jorge Navarro Hernández. El Consejo Superior Universitario designó como rector encargado de la Universidad Popular del Cesar al abogado Raúl Gutiérrez Maya, quien se venía desempeñando como secretario general de la UPC. El lente informativo de la región registra el nombramiento del periodista Edgar de la Voz como asesor de comunicaciones de la Fiscalía Seccional Cesar. Edgar, con una vasta experiencia en los medios de comunicación, llevará la voz de la institución en materia de prensa. El pueblo bellano identificado como Julio César Tamayo Mestre, quien sufrió un accidente laboral el pasado martes en la Ladrillera El Cielo, ubicado en Valledupar tras caer un pozo, falleció hoy en horas de la mañana en una clínica de la capital del Cesar. La Secretaría de Obras Públicas abrió un nuevo proceso de selección para la elaboración de estudios y diseños para la construcción de 20.49 kilómetros de ciclorruta, en el tramo comprendido entre el puente Hurtado y la llave del corregimiento de Patillal, con el fin de mejorar la seguridad de todas las personas que se movilizan por esta vía nacional en bicicleta, como medio de transporte o actividad deportiva. En una rápida reacción de la Policía Nacional, fue capturado John Jairo Sánchez Julio, sindicado de hurtar una motocicleta y 40 millones de pesos a un ciudadano al interior de una vivienda en el barrio Don Carmelo, en Valledupar. El presunto asaltante cometió el acto vandálico en compañía de otro sujeto, quienes intimidaron a la víctima con un arma de fuego cuando se hacía pasar por comprador de una motocicleta que fue ofertada en las redes sociales. El detenido será judicializado por el delito de receptación. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, asignaron un cupo en un hogar sustituto al bebé recién nacido que fue abandonado en una caja de cartón en el municipio de Aguachica. Ayer se posicionó el secretario de Hacienda Departamental y el asesor de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Los nuevos integrantes del gabinete del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, fueron becados en el 2015 para realizar estudios del más alto nivel en la Universidad de los Andes. El próximo 21 de julio se conocerá el nombre del nuevo gerente del canal regional Telecaribe. De la larga lista de aspirantes que surgió al comienzo de la convocatoria, quedan pocos opcionados. Entre ellos está el ingeniero de Telecomunicaciones y Magister en Administración y Dirección de Empresas, Luis Clemente Martín Castro, quien entre sus propuestas contempla la implementación de una plataforma audiovisual que sirva como vitrina turística de la región Caribe. La empresa de servicios públicos de Valledupar, MDupar S.A. ESP, realizó visitas de verificación a construcciones de la ciudad con el objetivo de regular las condiciones de empalme de las redes de acueducto y alcantarillado. ¡Gracias! ¡Gracias!